hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar un poco sobre el amplificador taramps ds 800 x 2 un amplificador de 800 vatios rms que tiene dos canales así tenemos dos canales de 400 vatios rms a 2 ohms o una puente de 4 ohms con 800 vatios rms vamos a ver un poco de los detalles de este amplificador como podemos ver aquí tenemos las entrada de audio con conector rca tenemos lo control de ganancia también lo control de frecuencia de su raypas porque porque este amplificador tiene su highpass su inicio de respuesta variable y acá tenemos una llave selectora donde tenemos full así es un amplificador full rango low low pass donde tenemos la respuesta de frecuencia de 10 hertz hasta 80 hertz o la selección de highpass donde podemos seleccionar la frecuencia por su potenciómetro ok aquí tenemos las entradas de alimentación y también las salidas de audio y en las salidas de audio tenemos acá un canal otro canal y la puente es hecha en los tornillos de las cuentas como podemos ver en más detalles en una imagen ok para tener una idea de cómo usar este amplificador vamos a ver algunos ejemplos de uso bien aquí podemos ver los ejemplos de uso del amplificador de s 800 x 2 de tarams neles podemos ver para un sonido interno con cuatro parlantes en su puertas que pueden ser de cuatro ohmios cada así dos parlantes por canal cada parlante de 100 a 200 vatios también podemos usar para bajos así podemos usar para un bajo de 400 vatios a 800 vatios bobina sencilla de cuatro ohmios o bobina doble de dos ohmios también en este caso se utiliza la puente del amplificador también podemos usar de uso de open show para woofers o medio bajos también podemos usar dos parlantes en la puente del amplificador así podemos usar woofers medios bajos medios autos de 8 ohmios de 200 a 400 watts o bajos de 200 a 400 watts 2 ohmios o 4 más 4 ohmios también podemos usar en cada canal medios bajos 2 en cada canal de 100 vatios a 200 vatios 4 ohmios cada parlante otro uso muy importante para los open show es con driver aquí tenemos 8 drivers 4 en cada canal siendo todos ellos de 8 ohmios de 50 a 100 vatios y también podemos hacer lo mismo con twitter bala como podemos ver en la imagen ok bien amigos le gustaron de las informaciones le gustaron del producto cualquier duda cualquier sugerencia escriba aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones hasta la próxima